El Gavito, el líder de fuerzas especiales de los Chapitos y su rol en la violencia actual. El Gavito, cuyo nombre real es Óscar Noé Medina González y conocido también como El Panu, es un destacado miembro de Los Chapitos, el grupo criminal liderado por Iván Archibaldo Guzmán. Este individuo ha ganado notoriedad en arcocorridos de artistas como Luis R. Conríquez y Gerardo Ortiz, que ensalzan su rol como pistolero y jefe de seguridad de Los Chapitos. Según un interrogatorio reciente, su función principal consiste en secuestrar y asesinar para sembrar el caos en los territorios disputados, siguiendo órdenes de Iván Archibaldo Guzmán. El apodo de El Gavito ha surgido nuevamente en medio de la violencia en Sinaloa, atribuida a la disputa entre Los Chapitos y La Mayiza. Recientemente, se le ha relacionado con un enfrentamiento armado en El Palmito, la Concordia, que se extendió hasta Durango. Las autoridades aún no han reportado víctimas o detenidos por esta nueva ola de enfrentamientos. ¿Hasta qué punto la glorificación de figuras como El Gavito en los narcocorridos contribuye a la perpetuación de la violencia en regiones controladas por cárteles criminales?